Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. La CIA y la DEA conspiraron en Miami y Colombia para acabar a Maduro. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, expresó hoy que el gobierno estadounidense está profundamente preocupado por la detención de la activista venezolana Rocío Sanmiguel. Ante esto, el canciller Givan Hill aseguró en su cuenta que la CIA y la DEA han estado conspirando desde Miami y Colombia, junto a opositores de la extrema derecha venezolana, para acabar al presidente Maduro, el ministro Vladimir Padrino y el gobernador Freddy Bernal, así como para desestabilizar a Venezuela a través de la violencia. Además, recalcó que el gobierno de Estados Unidos sale a proteger y amparar a toda esta gente, esto por la defensa a Rocío Sanmiguel. Por su parte, Amnistía Internacional emitió hoy una acción urgente mundial por la liberación de Sanmiguel. La organización indicó que la activista se encuentra desaparecida forzosamente, lo cual se asemeja a un patrón ampliamente documentado. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Ayer en la tarde tuvimos una conversación con la señora Mini Díaz Paruta, tía de Miranda Díaz Sanmiguel, la hija de Rocío Sanmiguel. Ella, su hija, el esposo, el padre, el exesposo, el padre, están desaparecidos. Y la señora Mini Díaz Paruta nos contó cómo ocurrió todo eso en Maiketía. Como ya es conocido por todos, el día viernes 9 de febrero es privada de libertad la ciudadana Rocío Sanmiguel, la madre de Miranda, en el aeropuerto Simón Bolívar. Ella iba a viajar con su mamá, Miranda, y al ser privada de libertad, llama a su papá, le dice, venme a buscar que mi mamá le pasó esto. Efectivamente, él va, listo, recoge a Miranda en el aeropuerto y la lleva a su casa. Perdón, un segundo que te interrumpa, Mini. ¿Detienen a Rocío Sanmiguel? ¿No detienen a Miranda? No detienen a Miranda, inicialmente. ¿Inicialmente? ¿Se llevan a Rocío? Se llevan a Rocío. ¿Y quién se la lleva? ¿Qué funcionarios eran? ¿Sevin? ¿Dejecín? Es la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Dejecín. Se llevan a Rocío, queda Miranda sola. Mira, en algún sitio del aeropuerto, nadie, y le dicen que se puede ir. Sí, le dicen que se puede ir. Ella, pensando que es algo rutinario, llama a su papá y dile, venme a buscar, porque mi mamá le pasó esto y pues perdimos el vuelo. Ok. Su papá se traslada al aeropuerto, la busca y la deja en su casa y le dice, bueno, mañana revisamos a ver cómo están las cosas y esto debe ser sencillo. Cuando estamos conversando, en la tarde del lunes 12 de febrero, ¿no tienen ustedes noticias todavía ni de Víctor ni de Miranda? Absolutamente ninguna noticia de su paradero físico. Están totalmente privados e incomunicados. No tenemos nada, nada de conocimiento. Si puedan estar bien, si puedan estar inclusive con vida. Estamos de verdad altamente preocupados. ¿Qué quieres tú en este momento? ¿Qué quieren ustedes, los hermanos Díaz Paruta? La familia en general teme por la vida de nuestro hermano Víctor Díaz Paruta, de su hija Miranda Díaz San Miguel y por supuesto la misma vida de Rocio San Miguel y solicitamos a las autoridades que les den acceso para saber, que den prueba, que den un testimonio veraz. Una prueba de su ubicación, de su paradero y de su estado físico. Por todo lo que ha contado la señora Díaz Paruta, conversamos luego con el abogado Carlos Luzverti. A él le comentamos todos los hechos que nos describió la señora Díaz Paruta. Efectivamente, en este momento no ha habido comunicación con Rocío. La última noticia que se tuvo fue que fue la detención el día viernes 9, durante la madrugada, a las 5 de la mañana. Y desde entonces no ha tenido comunicación con sus familiares ni con sus abogados privados. La única información que ha habido al respecto han sido los dos tuits que publicó Tarek William Saab. Primero referido a la confirmación de la detención sin dar mayor detalle de su paradero. Y el segundo que publicó anoche respecto a que estaba siendo presentada en una audiencia, junto con otras personas que se supone son los otros familiares que también, de los cuales también se desconoce el paradero. De manera que por eso es esencialmente que se habla de una situación de desaparición forzada, porque una autoridad del Estado, en este caso Tarek William Saab, ha reconocido la detención, pero nadie sabe, ni sus allegados, ni sus abogados, el centro de detención, las condiciones en las que se encuentran ni Rocío ni sus familiares. No ha habido comunicación con ellos. ¿Por qué Saab no informa dónde están? ¿Por qué el misterio? Bueno, Chedder Miguel, es complicado hacer especulaciones acerca de lo que ocurre, pero lo que sí podemos decir es que esto es un patrón que se ha venido repitiendo en los últimos años. Es decir, hemos visto varios casos donde esta es la práctica, es decir, una persona es detenida por un cuerpo de seguridad, los distintos cuerpos de seguridad niegan tenerlo retenido en sus instalaciones. De hecho, parte del equipo legal de Rocío estuvo asistiendo a la sede del SEBIN, preguntando si estaban allí detenidos y se les negaba información sistemáticamente. Y luego aparecen o se sabe que son presentados frente a los tribunales, acusados usualmente de este tipo de delitos vagos, imprecisos, relacionados con temas de terrorismo, etc. De manera que lo que vemos en este caso es una vuelta de tuerca más en un patrón que ha venido siendo reflejado por distintos mecanismos de Naciones Unidas. Noticias al Día Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, Suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día